Entre los principios de Zenón Esitio, la ataraxia emerge como una meta deseada. La ataraxia es una especie de tranquilidad imperturbable que se alcanza cuando una persona vive de acuerdo con la virtud y en armonía con la naturaleza. Fue en Atenas, el lugar donde Zenón Esitio, se reunían para discutir sus ideas con sus alumnos y seguidores.